Música Muy buenas tardes amigos, otra semana más, bienvenidos a la sección Pregúntale a Alex y como siempre voy a dar respuesta a todas aquellas cuestiones que me habéis enviado durante la semana. Hoy por razones de tiempo, porque esta semana he tenido diversos cursos, solo he seleccionado cuatro preguntas. Espero que en próximas ocasiones podamos extendernos un poquito más. Vamos ya sin más dilación a por la primera de ellas. Me escribe Eduardo desde New York en Estados Unidos y me dice Hola Alex, hace tiempo que te sigo y me encanta el conocimiento que compartes. Soy ingeniero y como comprenderás, una persona muy analítica. Quiero preguntarte qué porcentaje del éxito atribuyes tú a la organización y planificación en un plan de acción respecto a los aspectos internos de la conciencia de los que tú sueles hablar. Un abrazo y gracias por tu labor. Pues igualmente para ti Eduardo, un abrazo y gracias a ti por escribirme. Es una pregunta frecuente que me suelen hacer en los cursos de productividad en los que la organización y la planificación de nuestro tiempo y de nuestras tareas resulta tan importante, tan crucial para llevarnos, como decimos en coaching, desde el punto A, donde estamos ahora, al punto B, donde queremos estar. Tengo que decirte Eduardo que es súper importante, el porcentaje del éxito es muy importante, es muy grande. Pero si yo hablo siempre de los aspectos internos de la conciencia, como tú bien dices, es porque todo lo que está abocado a la acción, al ámbito del hacer, si previamente no hemos realizado esta labor de conciencia, de trabajar desde el ser y trabajar enfocadamente desde nuestra mente hacia lo que queremos conseguir, es decir, la experiencia me ha demostrado que no suele ser tan productivo, es decir, tú puedes tener un business plan, por ejemplo, ya que hablamos de, me hablas de organización de negocio, puedes tener un business plan o un plan de negocio muy bien estructurado, muy bien esquematizado, pero si las facetas internas del ser, todas aquellas que corresponden a la actitud no están en equilibrio, pues difícilmente ese plan de negocios va a poder llegar a buen puerto. De hecho, es algo que compruebo muy frecuentemente a través de muchos clientes, de muchas personas que me llaman y con las cuales posteriormente empiezo a trabajar, y me cuentan que en el pasado han desarrollado planes exhaustivos, planes muy bien detallados, pero que no saben el motivo por el cual esa estrategia no ha acabado funcionando. Y como te digo, esta parte interna, que como tú bien sabes, si hace tiempo que me sigues, es la que yo trabajo especialmente, toda la parte del ser, la parte de la conciencia, que como siempre digo, es la energía más poderosa que tenemos los seres humanos, la parte mental y la parte emocional, pensamientos y sentimientos, pues nos ayuda muchísimo más si obviamente tenemos un plan bien detallado, pero un plan bien detallado, con todo tipo de acciones estratégicas a llevar a cabo, si no hay esta conducta de conciencia, normalmente no suele producir los mismos resultados. Y en ocasiones, incluso teniendo éxito en lo que nos hemos propuesto, pues a veces suele existir una sensación de vacío, que es algo tan común en personas que tienen muchísimo éxito a nivel profesional, pero únicamente este está adscrito a la parte material, y en otros aspectos, en otras vías de su existencia, de su vida, pues hay esta carencia que procede precisamente de esta parte interna, como tú bien me dices, que corresponde a la conciencia. Por tanto, lo ideal es trabajar desde los dos aspectos, enfocados a la acción, por supuesto, con metas y con un plan estratégico bien detallado, eso obviamente forma parte de mi trabajo con los clientes, pero siempre desde un punto desde el equilibrio interno del ser, el que produce armonía y equilibrio con quien tú eres realmente. Eso para mí es el auténtico plan de trabajo o de acción y que produce resultados y satisfacciones tanto externas, a nivel material, a nivel de logros en la faceta externa, como por supuesto la faceta interna, que es la que en definitiva acaba llenándonos y haciéndonos felices a los seres humanos. Sigo con la siguiente pregunta, en este caso desde aquí, desde España, me escribe Sonia, desde la provincia de Segovia, y me dice, lo primero de todo, decirte que soy psicóloga y aunque obviamente tengo mi propia opinión profesional al respecto, me gustaría que respondieras en tus vídeos cuál es el motivo por el cual crees que hay un gran aumento de divorcios y también tantas personas solteras respecto a las generaciones anteriores. Al margen de la liberalización de la mujer, creo que existe una nueva conciencia respecto a las relaciones de pareja. ¿Cuál es tu opinión? Pues Sonia, aquí coincido plenamente contigo. Obviamente lo que me comentas es totalmente cierto y yo como coach y tú como psicóloga, pues supongo que estarás harta de verlo en tu día a día, en tus consultas, que es un hecho creciente el gran número de parejas que se separan. El hecho que mencionas, por supuesto que tiene, desde mi opinión, ya que me la pides, por supuesto que tiene muchísimo que ver, porque situaciones que hace generaciones, y ya no tan, por lo menos en España te hablo, ya no tan alejados en el tiempo, sino a veces una o dos generaciones, cuestiones que las mujeres soportaban en España, pues ahora no las soportan y eso produce, junto con el incremento que también la mujer ha experimentado en la faceta económica, en la faceta salarial, que aunque no está todavía desgraciadamente a la par que el hombre se ha ido igualando en los últimos años, pues también ha producido que esa libertad en cuanto a lo económico se haya trasladado también a la faceta personal, doméstica y por supuesto a la familiar y matrimonial. Y después hay un otro punto que me alegro muchísimo, que lo cometes porque también coincido contigo, Sonia, en el aspecto de la nueva conciencia, y esto es algo global, tanto corresponde a hombres como mujeres, y yo creo que hay un hecho fundamental que ha ayudado a ello, que es la globalización, y también el hecho de que podamos estar comunicándonos ahora. Internet, las nuevas tecnologías, que ha producido un repunte de la individualización del ser humano, de que el ser humano pueda conectar muchísimo más consigo mismo, estar mucho más equilibrado, o por lo menos tener la opción de hacer ese alto en el camino y decidir de una forma consciente qué es lo que desea, y llegados a ese punto son muchas las personas, muchas las mujeres, porque según mi punto de vista, en este aspecto la mayoría de las mujeres están más evolucionadas que los hombres, de tomar decisiones respecto a su futuro de pareja, que en la mayoría de los casos no son relaciones satisfactorias. Esto creo que son los dos motivos clave. Por un lado, te repito, tal como indicas tú, el aspecto de que la mujer se haya liberado, en muchísimos aspectos, el económico, el profesional, el sexual, etc. Y por otro lado, este sentimiento de individualización mucho más exacerbado que existe en nuestra sociedad, que para mí no es incompatible con el hecho de que la familia pueda coexistir, pero muchas personas deciden optar por esta vía de vivir su vida de forma individual, con esta figura que se ha puesto tanto de moda en el mundo anglosajón de la palabra single. Bueno, me alegro que en este punto estemos en acuerdo, Sonia, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si he elegido tus preguntas, porque también es un aspecto que las personas suelen preguntarme bastante, tanto de forma coloquial en sesiones y, por supuesto, también a través de los correos. Un abrazo, Sonia. La siguiente cuestión me la envía otra mujer, en este caso Elvira, desde Acapulco, preciosa ciudad, en México. Hola, Alex. Primero de todo, felicitarte por tu canal. Te descubrí hace poco, gracias a una amiga que me lo recomendó, y estoy enganchada a tus vídeos. Como sé que has pedido que las preguntas sean directas, allá voy. Tengo un hijo de 10 años que es muy tímido. Lo hemos llevado a varios terapeutas y psicólogos, pero no hemos visto ningún progreso en él. ¿Puedes darme algún consejo para superar la timidez y la inseguridad tan grande que tiene? Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Elvira, por tus palabras. Un abrazo desde Barcelona. Elvira, te contesto también de una forma muy directa. La persona que te está hablando está dando ahora conferencias y cursos en auditorios de 300 y 400 personas, delante de numeroso público, delante de numerosos asistentes. Pero hace tan solo 15 o 20 años, si a mí mismo me hubieran dicho que sería capaz de hacer esa labor, te hubiera dicho que era algo prácticamente imposible. Yo soy la prueba viviente que la timidez y la inseguridad se puede superar. Tu hijo es muy jovencito, es un niño todavía, y yo te diría que la propia vida va a hacer que él vaya teniendo su camino evolutivo. No intentes forzar las cosas. Ser tímido tampoco es algo, no es un defecto como muchas veces se nos quiere hacer creer. Muchas veces los niños tímidos son mucho más inteligentes y esa labor de introspección que hacen les sirve para tener un mundo interior mucho más rico que la mayoría de personas. Y quién sabe, quién sabe, si de aquí a unos años todo ese potencial latente que está en su interior pues acaba desarrollándose en la faceta externa. Piensa también, Elvira, que muchísimas personas que han sido grandes personajes en la historia han tenido este problema en la época de la infancia e incluso en la juventud y han llegado a ser grandes referentes y grandes maestros, algunos incluso a nivel espiritual, para la humanidad. Te diría que no te obsesiones. Intenta potenciar, como consejo, como recomendación, intenta potenciar todas las virtudes que tu hijo tenga. Intenta alabar y motivarle a que haga cosas que realmente le llenen. Porque muchas veces estamos tan enfocados en aquellas cosas que creemos, erróneamente, cuidado, erróneamente, que no estamos desarrollando correctamente y que interpretamos como un defecto, en este caso, como tú dices, la timidez, que en mi opinión no tiene por qué serlo. Y date un tiempo, está en época de formación. Procura incentivar esas actividades que a él le motivan, que a él le gustan. Esas actividades en las que él puede haberse realizado y pueda tener mayor satisfacción personal, seguridad y autoestima. Puesto que esas actividades, si son realizadas con plena conciencia, le pueden ayudar a soltarse también en las otras vías de la vida en las cuales tú dices que actúa de forma tímida. Intenta buscar aquellos aspectos en su día de hoy, en la actualidad, en los que sí se sienta seguro y que puedas así motivarle, premiarle y alabarle. Porque esto va a hacer que potencie muchísimo su autoestima. Pero como te digo, no le des excesiva importancia a este tema, porque puede ser que de aquí a unos años te lleves una grata sorpresa. La última cuestión, amigos, me la envía, en este caso seleccionado un hombre, Ricardo, desde Medellín, en Colombia. Y un saludo para todos los colombianos, porque es uno de los países donde me consta que más seguidores tenemos en el canal. Ricardo, me dices, soy una persona muy escéptica, yo también lo era, hace tiempo te tengo que decir, pero llevo tiempo siguiéndote y lo que he visto en tus vídeos y he leído en tus libros me ha animado a escribirte y preguntarte si tú crees que es realmente posible transformar nuestra realidad únicamente desde el pensamiento. Ya sé que tú hablas desde tu experiencia, pero no acabo de entender dónde entra todo el ámbito de la acción y la superación personal de la que tanto hablas. Personalmente a mí me cuesta mucho focalizarme en algo cuando no sé la forma en la cual eso va a poder producirse. Un abrazo desde Colombia. Y un abrazo también, Ricardo, para ti y para todos los amigos colombianos y en general de América Latina. Ricardo, te decía antes, he hecho este pequeño paréntesis, porque yo también, yo también era una persona muy escéptica, no sé si tienes algún conocimiento del mundo de la astrología, pero bueno, ya no sólo para ti, sino para todas aquellas personas que nos escuchan, voy a compartir algo que normalmente no digo. En el ámbito de la astrología, yo soy virgo, ascendente virgo. O sea, soy de las personas que si no toco, no huelo, no compruebo, no oigo, no afirmo, que eso es algo real. O sea, difícilmente vas a encontrarte una persona tan escéptica como yo en la vida. ¿Por qué he cambiado y por qué admito cosas que muchas veces las personas me ponen ahora en tela de juicio? Pues muy sencillo, Ricardo, porque lo he comprobado a lo largo de mi vida. Tengo la prueba fehaciente de que pensamientos y sentimientos son las dos fuerzas creadoras más importantes en la creación. Porque me han permitido no sólo transformar mi vida, sino ahora, y gracias a Dios, ayudar a otras personas también a que puedan hacer lo propio con la suya, ¿no? Porque tengo esta experiencia real. No es una experiencia académica, no es una experiencia formativa, sino es una experiencia real, práctica, en el campo de batalla, como me gusta decir, con resultados reales, con centenares de personas. Entonces, no te queda otra que admitir que estabas equivocado, por muy escéptico que seas, ¿no? Cuando te tienes que rendir ante la evidencia. No me enrollo más y te contesto de forma directa. Yo no digo que realmente, y voy a contestarte literalmente a tu pregunta, ¿no? Yo no digo realmente que sea posible transformar únicamente las realidades de la esfera mental. Yo esto no lo he dicho categóricamente. Lo que sí digo es que la esfera mental y emocional es el primer paso para transformar nuestra vida. Obviamente después tiene que haber acción, tiene que haber un plan puesto en práctica. Esto resulta algo obvio. Pero siempre vamos a trabajar desde la faceta interna. La realidad que nosotros observamos externa es un reflejo, es un espejo de aquello que existe en la faceta interna, de aquello que es nuestra conciencia y que no podemos observar con los sentidos externos, con los sentidos físicos. Corresponde a todo aquello que a mí me gusta llamar el mundo interior. El mundo interior que tenemos todos y que desgraciadamente tan poquitas personas trabajan todavía a día de hoy. A pesar de que en los últimos años y también gracias a internet, todo el conocimiento del desarrollo personal pues ha ido creciendo de una forma exponencial, amigos. Dicho esto, lo primero es la faceta interna. ¿Dónde entra el ámbito de la acción? Por supuesto que vas a tener que hacer acción, pero antes se lo comentaba también a otro compañero que me escribía. La acción desde el punto del equilibrio, de la rectitud, de tener muy claro qué es lo que deseas en línea a tus valores y principios personales. Obviamente si tú esperas que transformando tu faceta interna no tengas que hacer acciones, difícilmente vas a conseguir resultados. Por supuesto que hay que trabajar en el ámbito de la acción. Pero la mejor forma que yo he encontrado, y Ricardo, te aseguro que lo llevo practicando durante muchos años y funciona siempre al 100%, es que, como tú bien me dices, te cuesta focalizarte porque no sabes la forma en que las cosas te van a llegar. Es que no lo necesitas, Ricardo. No necesitas hacer ese proceso. Eso produce un desgaste tremendo emocional y mentalmente y no lo necesitas para ver resultados. Focalízate mentalmente imaginando la situación ya resuelta, no focalizándote en los pasos por los cuales tú vas a conseguir eso, no focalizándote en cómo te va a llegar eso. Focalízate únicamente en la manifestación de lo que deseas como algo ya cumplido. Y esto lo puedes hacer trabajando únicamente tu imaginación. Es cuestión de entrenar y entrenar y entrenar, nada más. Cuando tú hagas este trabajo interno, verás que la vida te va a poner por delante. Las tareas correctas, las personas correctas y las circunstancias correctas para que puedas cumplir ese plan de acción que tanto te preocupa y finalmente llegar a tu logro, llegar a tu meta. Pero lo importante no es ver todo el camino, sino ver a dónde te quieres dirigir. Suelo poner siempre el ejemplo de los faros del coche. Yo estoy en Barcelona y quiero dirigirme a Madrid. El coche tiene 40 metros de alcance en las luces de cruce y unos 100 en las de largo alcance, ¿verdad? En las largas, que llamamos aquí en España. Yo no necesito ver los 600 kilómetros que me separan de Barcelona-Madrid en mi punto de partida. Simplemente recorro 40 metros y se me mostrarán 40 metros más y 40 metros más y así sucesivamente hasta que llegue a mi destino final en Madrid. Así es como trabajamos en la faceta interna. Sitúate primero mentalmente en el punto donde quieras llegar, con tu objetivo ya cumplido. Y te aseguro que aparecerán los medios para que eso pueda desarrollarse en tu experiencia. Te lo garantizo. Entonces, vas a hacer acción, por supuesto, pero siempre teniendo la conciencia de que tu deseo ya es cumplido. Eso es la fe, amigos. Eso es la fe de la que tanto se carece en nuestra humanidad. Amigos, pues aquí está. Como os he dicho, hoy lo he hecho un poquito más corto porque he tenido muchísimo trabajo y todavía tengo mucho trabajo esta semana con diversos cursos presenciales que estoy impartiendo. Nada, espero que haya sido de interés para todos vosotros. Os mando un fuerte abrazo desde Barcelona y os emplazo hasta el siguiente vídeo. Un abrazo, amigos. Gracias. 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 Gracias.